Aunque duda vale Amma'o lanos el noctan Posho kugao ghoi hibuye Uwe neto kwaan amaya ho Bolle maz mal phoge eegu no Tad na dhiko chan shaya Sao klao klao bai sikha eegu no Tad na dhiko chan shayio Ga chan atada Disha kuaang insati Guena bai sikha eegu no Poshonabu kulao wez Naj Invek ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!